En ejercicio de su atribución, remite a las Comisiones Legislativas de Desarrollo Urbano y de Legislación y Administración Municipal para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente iniciativa de proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5.138 del Código Civil del Estado de México, en atención al estudio realizado y con fundamento en lo establecido en los artículos 13, 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en concordia con lo presentado en los artículos 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, se somete a la aprobación de la legislatura en pleno al siguiente dictamen. Primero, es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 5.138 del Código Civil del Estado de México, conforme a lo expuesto en el presente dictamen y el proyecto de decreto correspondiente. Segundo, previa discusión y en su caso aprobación del pleno legislativo, expídase el decreto que a junto se acompaña, dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado de México, Toluca de Lerdo, capital del Estado, a los nueve días del mes de octubre del año 2014. Es cuanto, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.